Se llama Samuel Untiti y es uno de los elegidos para reforzar la zaga culé. Franco Camerún es de 22 años, el defensa del Lyon posee las condiciones aptas para adaptarse a ese complicado oficio que siempre es ser central en el Camp Nou. Un puesto que requiere concentración, velocidad, técnica y contumbencia. Él es una de las últimas grandes promesas de la defensa francesa. Ha sido internacional en todas las categorías inferiores galas e incluso se alzó como campeón del mundo sub-20. El Lyon lo incorpora a su cantera con 8 años, llegó a ir convocado con el primer equipo con 16 y ya encadena en la actualidad 4 temporadas consecutivas siendo titular. Untiti es zurdo, lo que siempre da un plus en el mercado por su escasez. También es potente y rápido, toda una garantía para correr hacia atrás en la defensa adelantada del Barça en el Camp Nou. Posee una gran envergadura física, lo que le permite ir al choque sin problemas y barrer abajo sobre los rivales. Así como dominar sobradamente el juego aéreo en defensa y también en ataque. Con el paso de los años ha ido adquiriendo experiencia, ha templado su impetuosidad y ha reducido sus alocados fallos de precipitación. Tendrá que mejorar su salida de balón como gran asignatura pendiente a mejorar a las órdenes de Luis Enrique. De momento, Untiti ya le ha ganado la partida a defensas como Laporte, Marquinhos o Stones. Y es que la roca de Jaundé aterrizará en breve en Camp Nou.